Got ice all on my neck Ice, ice It's close when the sun goes down These diamonds on my neck On my neck It's close when the sun goes down Got ice all on my neck Ice, ice It's close when the sun goes down These diamonds on my neck On my neck It's close when the sun goes down Si, si, el mayor de tus hijos Es que te tiene corriendo por todos los portales Salgo en la televisión Cuando voy preso por ustedes hacen carnavales ¿Y por qué tanto miedo si tú dices que lo mío na' más en redes sociales? Siempre más bajo me pego, le pongo el dedo caja Que yo salgo de tales Todas las estales, tales, tales y humes cien De penales, que pingas a usted Me que pingas tú sabes penales, quítale los pedales La cadena también La que tiene la M de Michelle Con el mismo joyero que me jamé Si las mías son falsas, las tuyas son más falsas Porque el mismo joyero, porque no la ofendió Porque el mismo joyero compró pa' vender En la página esa que Rafa me dijo Si sabes que iba a perder Las prendas tuyas son feca Y todo lo que dijo Arlene también es feca El mismo medio canita de amado De unión cuera enseñándole las tetas Que que lo llamo por cámara, cámara Voy a llevarme las cámaras, cámara En la cueva sin clavos A correr todos los muebles, a limpiar la recámara Se me cayeron todos los cascos que tenía en los casas Yo te las de en los casas, yo lo siento a mi cámara No hables más de mis mujeres Y hablas de la mano el golpe que le diste a Tamara Sí, sí, Tamara, la chamaquita que estaba contigo Y la compujo en la parte atrás Yo era tu mensajero perroso, también traje sus pros, sus contras Traje sus pros, sus contras Mientras tú repitiendo con líricas tontas Cuento tu vida entera rapeando porque me la sé completica Eso me facilita que te rompa Te barro a ti, barro a octavo y al pompo Yo tengo un pato oscuro, Tarahón Iluminati, gracias al compa Soy ilumin, fui consagrado en la cueva Mensajes subliminales Bohemian Group Es donde las paredes tienen ojos por todos los lugares El hijo tuyo mayor El que te tiene a ti corriendo por los portales El hijo tuyo mayor El hijo tuyo mayor Se escucha más que tú en todos los lugares El hijo tuyo mayor Está más pegado que tú en todos los lugares, el hijo de tuyo mayor. Tiene más vista que tú en todos los lugares, nada más cantando reparto sin cantar con artistas internacionales. El hijo de tuyo mayor te vio to' el blume, te bajo el short. El hijo de tuyo mayor, abajo de mi lota le quito el ajustador. El hijo de tuyo mayor te trajo ese mismo ajustador. Pa' que guarde esas perras, te tona, to' llene sudor. Sí, 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 yo era tu mensaguero, tu utilero, tu promotor. Y al grupo le estafa a to' el dinero, el pelado está de testigo. Suesta a favor, te llamé pa' mandarle dinero a la hermana Envy. Misha, por favor, las cosas de que yo a veces me pongo mojone, no. Pero tú eres un tibor, tú eres un tibor, mi profesor. Me enseñó a meter mojones, mi profesor. Tú eres de los ofetones y tú eres verdadero, rey de los mojones. El rey de reparto que venga, no se ha cagado tu sonero sin gao. Dilo que te duele que tu propio mensajero la corona te la hay que ha quitado. Tu mensajero, yo, te mete cien pa', te mete cien pa'. Tu mensajero, ahora es el rey de los reparteros. Tu mensajero, ahora es el rey de los reparto que venga. Tu mensajero, ahora es el rey de los reparto que venga. Y ese cual es su olor, el que lo tiene trastornado Que es virme yo la corona a mí porque tú eres un traidor Por eso te tengo apagado El que te tiene trastornado Lejo la corona a mí porque tú eres un perro cingado Ya que hablaste de rap, vamos a rapearle un rato Lo mismo que le hizo a tu primo el barón al insumo esto El mandaping es perfecto, es perfecto El mismo coge ope que te entra ope que no te deja darle ni un gospel Que te mete pefe, Ale me atacó, después le caí Con dos inyectores, pregúntale a Maisel Pero Dios es el jefe No tuve que hacerle nada, Diosito se lo dejó Porque ese era igualito que tú A la mujer de Jerry se la comió Se la comió y con ella se casó Trezo no su amigo y Jerry la embarazón Le me quedo pa'l te chamar con la encajona Y mira por hace tantos años mi Dios se lo llevó Y pa' y pa' esto no, camínalo Dale, 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 dale La última vez lo vi en el jablo tuntún Y me prescine y mira pa' la pinga por igual Soy un fenómeno, fumo veneno, es bueno, es bueno Yo soy así o seno de ton senón Esta la hice pa' ver si tú paras Pero si tú quieres seguir mío, le metemos Si tú quieres seguir, le metemos mío Que caiga la mía No voy a perderte, lo juro por la pura mía Te tiré solo porque tú mandaste amenaza a las pibes Y presidente de la melodía Digo que no, que no te tiraría Digo que no, que no se atrevería Coño tremenda perra cobardía El alumno supera maestro cogewa, barría Es rey del Reparto. No, es rey de la pinga mía Ya, 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 ya Mi áname, mí áname, ummmmmmmmmmmmm Tony, Johnny, Johnny, ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Gold Plan record Shots en la máquina, John, John Bloket Boys, Bloket Boys Este es el Black Boy, el Black Boy Rastaford, Rayless